...de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida Y yo vivo por él Así también El que me come Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún Palabra del Señor Envoquemos queridos hermanos La presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestra mente Nuestro corazón Para meditar su divina palabra Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos queridos hermanos A la meditación de la palabra de Dios A este compartir Estamos aquí Desde la comunidad de la iglesia San Miguel Arcángel Aquí en Royal City Estado de Washington Este fin de semana Dios mediante Mañana Sábado Y pasado mañana Domingo Vamos a tener un retiro espiritual 29 y 30 de abril Si alguno por ahí Quiere participar Comunicarse por favor Con Julio Hernández Julio Hernández Al número 509 913 0220 Ahorita al final Le doy la información De las otras comunidades Donde vamos a estar Donde vamos a compartir Saludos por aquí A David David Naranjo Dios le bendiga Gracias por su granito de arena Que el Señor le recompense Hoy vamos a ver el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Versículo 52 En el Antiguo Testamento Pásenme la Biblia Que la de por allá Aquí está Aquí está Atrás mío En el Antiguo Testamento Este La forma En que uno Podía obtener La misericordia El perdón De los pecados Gracias Podía tener La reconciliación Con Dios Era a través De un cordero Cuando había Paso del Señor Pascua O había Reconciliación Con Dios Se necesitaba De un cordero Y agarraban El cordero Lo sacrificaban Lo colocaban En una bandeja Y en esa bandeja En esa bandeja Resulta Que untaban El dintel De la puerta O Rociaban A la gente Con la sangre Y era la manera De reconciliación Con Dios Un cordero En el Nuevo Testamento Ya no es un animal No es un cordero Sino que aparece Jesucristo Como el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y a través Del sacrificio De la Eucaristía Nosotros recibimos El perdón Por eso Hoy el Evangelio De San Juan 6.54 Precisamente Va a decir El que come Mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive de vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Si en el Antiguo Testamento Lo dice el libro del Éxodo Capítulo 12 Vamos a buscarlo Si en el Antiguo Testamento Era un cordero Un animal El que se sacrificaba El que moría Para tener La salvación Para que la plaga No exterminara La familia En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Ese cordero Viene a ser Jesucristo Viene a ser El Señor Para que a nosotros No nos alcance La condenación De ahí la diferencia Entre un católico Y un protestante Que el católico Recibe El cuerpo Y la sangre De Cristo Y dice el protestante El cuerpo Y la sangre De Cristo Es comerse la Biblia Leer la Biblia No Señor Ustedes van a ver Tanto en el día de hoy Como en el de mañana Que no es simbólico Que no es por decirlo No es por hacerlo O no es una obra de teatro Como dicen algunos Sino que es el cuerpo de Cristo Hoy quiero mostrarles En la Biblia Que es el cuerpo de Cristo Y es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Éxodo Capítulo 12 Versículo 1 Vamos a verlo Desde el Antiguo Testamento Para luego llegar Al Nuevo Testamento Y ver que es La carne de Jesucristo Y es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Saludos a Brenda Cruz Y a Eduardo Cruz Que están viéndonos Desde por allá Desde Teoloyucan México Desde México Dios le bendiga A Brenda y Cruz Y a Eduardo Que nos están viendo Desde México Que Dios les acompañe Éxodo 12 1 En el Antiguo Testamento Que era lo que salvaba Al pueblo De la plaga O de la muerte Que era lo que salvaba Al pueblo Éxodo 12 Que era lo que salvaba Al pueblo De que le cayera El exterminio O la muerte Oigan En aquellos días El Señor dijo A Moisés y Aarón En Egipto Este mes será para ustedes El mes principal Será para ustedes El principio del año Digan a toda la asamblea De Israel El 10 de este mes Cada uno Se conseguirá Un cordero O un cabrito Para su familia Uno por casa En el Antiguo Testamento Era el cordero De Pascua El cordero Pascual En el Nuevo Testamento Ahorita les voy a mostrar Cuando Juan ve a Jesús Y llega y dice Ahí está el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Porque si en el Antiguo Testamento Dios manda A guardar El cordero Para sacrificarlo Y ahorita vamos a ver Cuál es el motivo En el Nuevo Testamento El cordero Pasa a ser Jesucristo El que nos va a lavar A purificar Y a evitar Que ustedes y yo Nos muramos Por eso San Juan 654 de hoy Ustedes y yo Vamos a escuchar El que come Mi cuerpo Bebe mi sangre Tiene vida eterna Porque es Cristo Porque es Cristo El cordero Que se sacrifica Por nosotros Que es inmolado Por cada uno De nosotros Oigan Versículo 4 Capítulo 12 Del Éxodo Si la familia Es demasiado pequeña Para terminarlo Que se junte Con el vecino De casa El animal Se repartirá Según el número De los comensales Y lo que coma Cada uno Será un animal Sin defecto Macho De un año Cordero O cabrito Lo guardarán Hasta el día 14 del mes Y entonces Toda la asamblea De Israel Lo matará Al atardecer Escuchen Con algo De la sangre Rociarán El marco De la puerta De la casa Donde lo coman Esa noche Comerán La carne Asada A fuego Acompañada De pan Sin fermentar Y verduras Amargas No comerán De ella Nada crudo Ni cocido En agua Sino asado A fuego Con cabeza Patas Y entrañas No dejarán Restos Para mañana Siguiente Y si sobra algo Lo quemarán Y lo comerán Así Ceñidos Con el cinturón Las sandalias En los pies Un bastón En la mano Y lo comerán Rápidamente Porque es La Pascua Del Señor Escuchen Esa noche Atravesaré Todo el territorio Egipto Dando muerte A todos Sus primogénitos De hombres Y animales Y daré Un justo Escarmiento A todos Los dioses De Egipto Yo soy El Señor La sangre Versículo 13 La sangre Será Su contraseña De ustedes En las casas Donde estén Cuando vea la sangre Pasaré de largo No los tocará La plaga exterminadora Cuando yo pase Hiriendo A Egipto Entonces Dice la palabra De Dios Éxodo Capítulo 12 Que en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Para que El pueblo No muriera Ante la plaga Que le iba a venir Se necesitaba Agarrar un cordero Sacar la sangre Colocarla En la puerta Y comerse El cordero Esa era La clave Esa era La forma De tener Vida De no morir En el Antiguo Testamento Ahora En el Nuevo Testamento Es lo que dice El Evangelio De hoy El que come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre No se quiere morir Tendrá Vida Eterna La plaga La muerte No lo acabará Si en el Antiguo Testamento Era un animal Si en el Antiguo Testamento Era un cordero Si en el Antiguo Testamento Se sacrificaba Un cordero En el Nuevo Testamento San Juan Capítulo 1 Versículo 29 Vamos a buscarlo Llega a decir Quien es El cordero De Dios El que va A quitar El pecado Del mundo Y quien es El cordero Que no nos va A dejar morir Por eso Ustedes y yo Los católicos Comulgamos El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Porque San Juan Nos enseñó Que Jesús Era el cordero Que iba a entregar Su cuerpo Era el cordero Que iba a entregar Su sangre San Juan Capítulo 1 Versículo 29 Ya no es Un animal Ya no es Un cordero Que se iba A inmolar Y a derramar Su sangre Sobre la puerta El cordero En el Nuevo Testamento Viene a ser Una persona Y es La persona De nuestro Señor Jesucristo Los protestantes Que no tienen Eucaristía No entienden Y cuando usted Le lee San Juan 6.54 Dice Es que eso No es literal Eso es simbólico Porque San Juan 1.29 Dice Que Jesús Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Porque la Biblia Nos presenta A Cristo Como el Cordero En el Antiguo Testamento El cordero Se comía En el Antiguo Testamento La sangre Era rociada En el Antiguo Testamento El sacrificio Del cordero No era Simbólico No era La Biblia No era La palabra El sacrificio Del cordero Era para Quitar El pecado Del mundo Era para Que el pueblo No se muriera Ante la plaga Exterminadora En el Nuevo Testamento El sacrificio De Cristo No es simbólico En el Nuevo Testamento Nosotros Los católicos Si comemos El cuerpo De Cristo Y se llama Sagrada Comunión En el Nuevo Testamento Nosotros Los católicos Si bebemos La sangre De Cristo Se llama Sagrada Comunión ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia Entre un católico Y un protestante? Que ellos No comulgan Y que para ellos El sacrificio De Cristo Es una obra De teatro Saludos Por aquí A GT Que Dios le bendiga Gracias por su granito De arena El Señor le recompense Por aquí A José Dios le bendiga Gracias por predicar La sana doctrina De nuestro Señor Que el Señor le bendiga Gracias por su granito De arena Desde Canadá Griselda Al faro Dios le bendiga Que Dios les acompañe San Juan 1.29 Escuchen Al día siguiente Juan vio Acercarse a Jesús Y le dijo Juan nos dijo Ahí viene mi primo Ahí se es Jesús Ese es hijo De la Virgen María No Cuando Juan Presenta a Jesús Cuando el El que lo iba A bautizar Presenta a Jesús Que eran parientes No dice Ese es mi hermano Ese es un No Lo presenta como Un cordero Por algo Lo presenta Como un cordero Porque en el Antiguo Testamento El cordero Era el que Espiaba el pecado El cordero Era el que Se comía El cordero Era el que Daba el perdón Dios Perdonaba A través del cordero Ahora En el Nuevo Testamento Juan 1.29 Al día siguiente Juan vio Acercarse a Jesús Y dijo Ahí Está El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Oigan bien Ahí Está El cordero De Dios No dijo Ahí está Jesús No dijo Juan el Bautista Ahí viene Mi primo Ahí viene Un familiar Juan el Bautista Dijo Ahí está El cordero Éxodo 12 Dice que El cordero Era El que no Permitía Que el pueblo Muriera Y si Y si Jesús Es el cordero Necesita Ser sacrificado Por eso es que lo tenemos En la cruz Porque ahí Se ofreció Para el perdón De los pecados Ahí está El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y por eso Llega a decir Jesucristo El que come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre Vive de vida Eterna Porque quita El pecado Del mundo Y da vida Eterna No alcanza La muerte Y también Dice San Pablo En 1 Corintios 11 23 El que come Y bebe El cuerpo Y la sangre De Cristo Come y bebe Su propia Condenación No habla De la Biblia Habla De un cordero Que va A ser Sacrificado Habla De un cordero Que va A ser Entregado De manera Que nosotros Los católicos Si recibimos El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Luego En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Los sacrificios Se ofrecían Como Como un animal Como un toro Como una vaca Como un cordero Y era lo que Borraba El pecado Pero hay un sacerdote Hay un rey Llamado Melquisede Y ese rey Ofrece Pan Y vino Éxodo Capítulo 14 Versículo 17 Porque cuando Jesús va a ofrecer Su cuerpo Y su sangre No lo va a ofrecer Para que nos Comamos A Jesús Porque él No va a estar Sino que va a dejar Lo que Melquisede Nos dejó Pan Y vino Melquisede En Éxodo Capítulo 14 Versículo 17 Nos presenta Pan Y vino Vamos a buscarlo De manera que ya sabemos Que tenemos un cordero Que es el cordero De Dios De manera de que Tenemos El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Que es Jesucristo Que va a ser Entregado Génesis Génesis Capítulo 14 Versículo 17 Nos va a mostrar Que Melquisede Rey de Salem Ofrece Pan Y vino Porque ahorita Vamos a buscar Donde Jesús Agarra pan Agarra vino Y ofrece Su cuerpo Y ofrece Su sangre Como reparación Por los pecados Versículo 17 Génesis Capítulo 14 Versículo 17 Cuando Abraham Volvió Vencedor De Codolor Mer Y Sus reyes Aliados El rey De Sodoma Salió a su Encuentro En Balsabé El valle Del rey Escuchen Melquisede Rey de Salem Sacerdote Del dios Altísimo Trajo Pan Y vino Trajo Pan Y vino Oigan Y bendijo Y bendijo Diciendo Bendito sea El dios De Abraham El dios Del altísimo Creador Del cielo Y de la tierra Desde el antiguo Testamento Ya vamos a tener A Melquisede Ofreciendo Pan Y ofreciendo Vino Y porque les muestro Esta cita bíblica Porque resulta Que en el nuevo Testamento Ahorita vamos a ver Como Jesús Agarra pan Y dicen Esto es Mi cuerpo Luego agarra vino Y dice Esta es Mi sangre Que se entrega Por ustedes Sabemos Que en el antiguo Testamento Un cordero Era el que salvaba Al pueblo De la muerte En el nuevo Testamento San Juan 1 29 Sabemos Que Cristo Pasa a ser Ese cordero En el antiguo Testamento Había El animal Que se comía Y la sangre Rociaba Al pueblo Para que no Viviera en pecado Para la expiación Es lo que dice Levíticos 16 32 El sacerdote Ungido Y de manos Consagradas Hará la expiación En el nuevo Testamento Viene a ser El cordero Cristo Que entrega Su vida Que entrega Su cuerpo Y su sangre Por nuestra Salvación Mateo Capítulo 26 Versículo 26 Nos muestra Cristo Sacerdote A ejemplo De Melquisede Y que hizo Melquisede Agarró El pan Y el vino Ahora Que hace Cristo La última cena En la última cena Con Jesucristo No aparece Un cordero En la última cena Con Jesucristo Aparece Es Cristo El pan Y el vino Mateo 26 26 Mientras Cenaban Jesús Tomó Pan La Pascua El paso Del Señor No era solo Con pan El paso Del Señor Era El cordero Y usted Va a ver La cena Del Señor En el Nuevo Testamento Y no hay cordero No hay una cabra No hay una oveja No hay un animal Porque Cristo Va a ser El cordero Entregado Si usted lee Si usted lee San Juan 26 26 Usted no va a ver Que dice Agarró el cordero Lo sacrificó Y roció Con la sangre A sus apóstoles No En el Nuevo Testamento Usted va a ver Que Cristo Agarra 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 Un pan Agarra El vino Y dice Este es el cuerpo Y esta es la sangre Este es mi cuerpo Y esta es mi sangre Escúchenlo Mientras cenaba Jesús tomó pan No un cordero Pan Porque él es el cordero Lo que dijo San Juan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Esto es Mi cuerpo No se va a presentar El cordero ¿Dónde está el cordero En el Nuevo Testamento? No lo hay El cordero En el Nuevo Testamento Se llama Cristo Juan 1.29 Aquí está El cordero De Dios Y por eso Les estoy explicando Todo esto Para ahorita Adentrarnos en el Evangelio Y observar Que cuando Jesús dice El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive de vida eterna Es Es Porque ustedes y yo Debemos comulgar Recibir a Cristo Que es el cordero En el Nuevo Testamento Tomen Tomen Coman Esto es mi cuerpo Tomando la copa Pronunció la acción De gracias Y se la dio diciendo Beban Todos De ella Porque esta es Mi sangre Sangre de la alianza Derramada Por todos Para el perdón De los pecados Entonces Entonces en el Nuevo Testamento Usted no va a encontrar A un cordero Un animal No va a encontrar A una cabra No va a encontrar A una oveja En el Nuevo Testamento Usted va a encontrar A Jesucristo Entregando su cuerpo Entregando su cuerpo Para la salvación De todos La carta a los hebreos En el capítulo 10 Versículo 4 Va a decir Con claridad Hebreos capítulo 10 Versículo 4 Nos va a mostrar Con toda claridad Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Son los que están Entregados Son los que Han sido Derramados Son los que han sido Entregados Por nosotros Vamos a buscarlo Hebreos 10 4 Para que usted vea Como el autor De la carta A los hebreos Nos relata Nos muestra Que en el Antiguo Testamento Había Un animal Un toro Una cabra Y en el Nuevo Testamento Dice Jesús Aquí estoy Señor Pediste un cuerpo Aquí está el mío Para hacer Tu voluntad Escuchen Ya Desde el versículo 3 Por el contrario Estos sacrificios Sirven para hacerles Recordar Sus pecados Cada año Lo del Antiguo Testamento Ya que la sangre De los toros Y cabras No pueden Perdonar Los pecados Éxodo Recuerdan Éxodo 12 Era para que Dios Lo perdonara Y no los murieran Y esa sangre Era lo que decía Levítico 16 Levítico 5 5 Levítico 16 32 Se agarraba Y se rociaba Al pueblo Para expiación Esa sangre No puede Perdonar pecados Por eso Al entrar En el mundo Dijo No quisiste Sacrificios Ni ofrendas Pero me formaste Un cuerpo Cristo va a entregar Su cuerpo Y por eso va a decir La palabra de Dios Mateo 26 26 El que come Mateo 26 26 Agarró el pan Lo ofreció Dijo Tomen Coman Esto es Mi cuerpo Y San Juan 6 54 El que come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre Dice Hebreos 10 5 No quisiste Sacrificios Ni ofrendas Lo del Antiguo Testamento Por eso me formaste Un cuerpo O sea Que no es La Biblia Que no es Comerse la Biblia Para tener vida eterna Para tener vida eterna Hay que comer Del cuerpo De Cristo Esto es lo que no entienden Los protestantes Y es lo que no entienden Las personas Que van a la misa Y no comulgan Que para tener vida eterna Hay que comer El cuerpo De Jesucristo Me distes un cuerpo No te agradaron Los holocaustos Ni los sacrificios Expiatorios Antiguo Testamento Entonces dije Aquí estoy He venido Para cumplir Oh Dios Tu voluntad Como estaba Escrito de mí En el libro De la ley Primero dice Que no ha querido Ni le han agradado Los sacrificios Y ofrendas Holocaustos Ni sacrificios Expiatorios Que ofrecen Legalmente Después añade Aquí estoy Para cumplir Tu voluntad Escuchen lo que viene Así Declara Abolido Abolido El primer Regimen Que era El animal Que era El sacrificio Para establecer El segundo Y cual es el segundo Mateo 26 26 El que Agarró el pan Dijo Tomen Esto es mi cuerpo Tomen Beban Esta es mi sangre Y en virtud De esa voluntad Quedamos Consagrados Por la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha De una vez Para siempre Y por eso En San Lucas Capítulo 19 San Lucas Capítulo 19 Versículo 25 Ustedes y yo Vamos a escuchar Que Jesucristo Le dice a sus apóstoles Hagan esto En recuerdo Mío Háganlo Hagan esto En recuerdo Mío Háganlo Siempre San Lucas 22 19 San Lucas 22 19 Háganlo Es una orden Es un mandato De Jesucristo Agarrar el pan Agarrar el vino Y transformarlos En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Lucas 22 19 Oigan Tomando pan Dio gracia Lo partió Y se lo dio Diciendo Esto es Mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Háganlo Háganlo En memoria Mía Entonces En el Nuevo Testamento Ya es otro El sacrificio Y el cordero No es un animal Sino que pasa A ser Jesucristo En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Es que Es que la Eucaristía Lo que hay que comer En la Biblia No señor Es el cuerpo De Jesucristo San Juan 6 52 Escuchen En aquel tiempo Los judíos Se pusieron A discutir Entre sí ¿Cómo puede Este Darnos A comer Su carne? Los judíos Si se dieron cuenta Que Jesús Les había dicho Que tenían Que comer Su carne No era la Biblia Era La carne Mascar Masticar Con los dientes Comer La carne Y los judíos Se pusieron A pensar ¿Cómo puede Jesús Decirnos Que debemos Comer Su carne? Porque los judíos Sabían Que en el Antiguo Testamento Para entrar En unión Con Dios Debían comer La carne Del cordero Ellos Entendieron Porque sabían Que con la sangre Tenían que ser Rociados Y los que a ellos Les hizo bulla Fue ¿Cómo nos vamos A comer a Cristo? Eso no lo han Entendido Los protestantes Lo protestante Dice El cuerpo De Cristo Es la Biblia No señor El que come Mi cuerpo Y ve mi sangre Es la Biblia La Biblia Eso es simbólico No señor Es como Cristo lo dijo Y es literal Porque los judíos Llegaron a decir ¿Cómo puede Este darnos A comer Su cuerpo? Hasta ellos Se cuestionaron Cristo no hablaba De la Biblia Hablaba De su cuerpo Hablaba De la Eucaristía Hablaba De la comunión De eso Hablaba Cristo Jesús le dijo Yo les aseguro Si no comen La carne Del hijo Del hombre Y no beben Su sangre No podrán Tener vida En ustedes Si en el antiguo Testamento Éxodo 12 Lo que daba La vida Al pueblo Para que no Muriera Era que la sangre Estuviera En el dintel De la puerta Si lo que no Permitía Que la plaga Exterminadora Era la mancha De la sangre En el nuevo Testamento Dice Jesucristo Si no comen La carne Del hijo Del hombre Y no beben Su sangre No pueden Tener vida En ustedes Y miren lo que viene El que come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo Resucitaré En el último Día Es lo que Ustedes y yo Hacemos Los domingos En misa Comer el cuerpo Y comer La sangre De Cristo Para Tener Vida Eterna Mi carne Es verdadera Comida Mi sangre Es verdadera Bebida No es palabra No es mentira Es una verdad Es una realidad El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Y yo En él Como el Padre Me ha enviado Que posee La vida Y yo vivo Por él Así también El que me come Vivirá Por mí Por eso Es importante Que usted Vaya a la misa Y comulgue Por eso Es importante Que usted Coma El cuerpo De Cristo Y por eso Para permanecer Unido a Cristo Es necesaria La sagrada Comunión Que mucha gente No sabe Ni siquiera Que recibe Que mucha gente Va a la Eucaristía Y dice Es el momento De la comunión Pero yo no me voy A ir para allá Porque es que Yo no me confesé Porque es que Yo no he hecho La primera comunión Porque es que Yo llegué tarde Porque es que Yo no me he casado Porque yo vivo En adulterio Y se buscan Mil excusas Para no comulgar Que nos estamos perdiendo La vida eterna Y muchos católicos Que van a la misa Se sientan en las bancas Participan de la Eucaristía No comulgan Y no saben Ni siquiera Para qué La comunión Y no saben Que la comunión Es para tener Vida eterna Que Jesucristo Para espiarnos Como Cordero de Dios Dejó su cuerpo Que nosotros No comemos Que para los protestantes Es Una galleta Y un pedazo De petsicola O de refresco De vino Y ya Y es una representación Pero para los católicos No es ninguna representación Manuel Flores Familia Que Dios les bendiga Que Dios les acompañe Gracias por su granito de arena Ya eres miembro del canal Que en el Nuevo Testamento No es una representación Y los mismos judíos Decían Cómo Cristo Nos puede dar A comer su cuerpo Y su sangre Que para los protestantes La Eucaristía no sirve La Eucaristía no vale Para los protestantes La Eucaristía Es de lado Por eso hay una diferencia Entre católicos Y protestantes Que el católico Si cree en la Eucaristía Y cree en el cuerpo De Jesucristo Y los protestantes No creen Me dijo una señora Padre ¿Pero cómo comulgo yo? Si mi esposo Si mi esposo Ya es casado Ay, ¿qué pasó? Y yo me lo encontré Casado, padre Y me ajunté con él Y ahora yo no me puedo casar ¿Qué puedo hacer yo? Pues déjelo ¿Qué va a hacer? No es su esposo Que se vaya con la esposa ¿Y qué voy a hacer yo, padre? Yo no puedo recibir la comunión Porque yo veo un concubinato Pues cásese No, padre Pero es que mi esposo No quiere casar Pues déjelo Como el cuerpo de Cristo Pero déjelo ¿Cómo hago yo para comulgar? Si yo tengo 20 años Sin confesarme Pues confiésese ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues haga la primera comunión Debes ir a vivir la Eucaristía Otros llegan Padre, es que yo estoy en pecado Mire, ¿será que yo comulgo? Y usted sabe que mañana El padre confiesa Y mañana me confieso Es válido ¿Es válido Llegar a la iglesia? ¿Llega usted a la misa? ¿Está la celebración? ¿No se ha confesado? ¿Tiene pecados mortales y veniales? ¿Es válido que usted Llega a la iglesia Y vaya y reciba El cuerpo y la sangre de Cristo Y después vaya Y a confesarse? No, señor Primero se debe confesar Es lo que dice San Pablo El que come y bebe Indignamente, sucio En el alma manchada El cuerpo y la sangre de Cristo Come y bebe Su propia condenación Y hay mucha gente Que va y comulga Y el otro día va y se confiesa Ay, no, porque es que Un padre me dijo No, señor Eso está mal Eso no se hace Que usted llega a la misa tarde Y entonces voy a recibir la comunión Tampoco Si llego tarde ¿Por qué no llega temprano Para que comulgue? Pero es que yo llegué En el evangelio completico La misa comienza Con el canto de entrada Y termina con el canto de salida Y si usted llegó tarde No puede No debe comulgar Que el domingo falte a misa Entonces voy a comulgar Eso es pecado mortal A veces nosotros Recibimos el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Indignamente Y eso es un error De los cristianos Andar recibiendo a Jesucristo De cualquier manera Y esa forma De recibir a Jesucristo No le agrada a Dios Y debemos tener cuidado Porque dice la Biblia Que para tener vida eterna Nosotros debemos recibir A Jesucristo Dignamente Debemos recibir A Jesucristo Bien Debemos recibir A Cristo Como debe ser Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 27 Para aquellos Que les gusta Llegar tarde A misa Y comulgar Para aquellos Que les gusta Tener pecados mortales Y andar comulgando Para que lo vean Nunca van a la iglesia En diciembre Van a la iglesia Y van a comulgar Sin confesarse Para aquellos Que vienen Con cubinato Y andan Comulgando Aquellos que vienen En adulterio Y andan comulgando Primera de Corintios 11 27 Para aquellos Que reciben La comunión Y están perdidos En la misa Pendientes En pajaritos Preñados Y perdidos Por tanto Quien coma El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Indignamente Comete pecado Contra el cuerpo Y la sangre Del Señor Quien coma El pan Y beba De la copa Del Señor Indignamente Comete pecado Contra el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Entonces Cuando usted Vaya a comulgar Examínese primero Mire como está Su conciencia Y después Si pase a comulgar No reciba La comunión De cualquier manera Que no es un juego Que puede recibir Su propia condenación Lo dijo San Pablo A los Corintios Y debemos tener Mucho cuidado Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén Bueno mis hermanos Este fin de semana Vamos a estar Aquí En la parroquia Ya llegamos En la parroquia San Miguel Arcángel Aquí En el estado De Washington Royal City Washington Aquí Cualquier persona Que se vaya a acercar Ya las entradas Estaban acabando Si alguno va a participar Comunicarse Con el hermano Julio El hermano Julio Al número 509 913 0220 Para participar Para participar De la actividad Ahí el hermano Julio Le dará la dirección El lugar Donde vamos a estar Luego El 6 7 y 8 De junio Vamos a estar En Texas Si alguno De Texas Quiere participar Comunicarse Con Este Por aquí Andrés Al número 903 261 7597 Luego 17 y 18 De junio Vamos a estar En New Jersey Alguna persona Que vaya a participar Comunicarse Con la hermana Elma Trujillo Al número 973 220 6235 En New York 19 20 21 Vamos a estar En la iglesia San Pancracio Comunicarse Con Juan Pérez Al número 0609 902 3419 Y en la Florida Vamos a estar Dios mediante 30 de junio 1 y 2 De julio Comunicarse Por allá En la iglesia De la Santa Cruz Al número 407 687 5591 Para participar De las actividades Que vamos a tener En estos días Del compartir De la palabra De Dios En estos días Bueno mis hermanos Vamos a recibir La bendición de Dios En este día Pidamosle a Dios Que nos dé la gracia De recibir a Jesucristo Dignamente Elizabeth Gracias por su granito De arena El Señor le recompensa Que cuando vayamos A recibir a Jesucristo Vayamos con nuestra manito Juntas Con fe Con devoción No andemos distraídos Y después de recibir a Jesucristo Nos coloquemos de rodilla En nuestro asiento Allá Para hacer oración De esa manera Se recibe La Sagrada Comunión El Señor Este con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde aquí Desde la iglesia San Miguel Arcángel En el estado de Washington Un feliz día Para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Aquí están los hermanos Quienes nos van a ayudar En el retiro Para que los saluden Ahí se los muestro Para que ustedes vean A los hermanos Quienes van a estar En el retiro Del día de mañana Escuchando la palabra de Dios Traigan la Biblia Traigan la palabra de Dios Para compartir El mensaje De nuevo